Se escuchó la explosión y después gritos, lloriqueos, solo eso fue lo que escuché y después salí a ver qué había pasado y me encontré con la explosión. Trágica noche se vivió el martes en la comunidad de San José de la Peñuela en el municipio de Colón, luego de que una explosión de pirotecnia cobrara la vida de tres personas y dejara varios lesionados. Una mujer de 21 años, una niña de 4 y otro menor de 5 años de edad son hasta el momento las víctimas mortales de este suceso que sacudió a la comunidad que se preparaba para el viernes celebrar sus fiestas patronales. De acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil de Querétaro, al menos tres viviendas se vieron afectadas y un vehículo sufrió daños por la onda expansiva de la explosión. Tras ocurridos los hechos, elementos de diversas corporaciones de seguridad y auxilio se trasladaron al sitio para acordonar la zona y prestar apoyo a todos aquellos que lo solicitaron. Hasta la noche del martes se tenía conocimiento de que al menos otras tres personas se encontraban gravemente lesionadas y se encontraban hospitalizadas en diversos nosocomios de la capital queretana. Con información de Martín Uribe y Luis González, ADN Informativo.